Hola amigas y amigos, el día de hoy me gustaría darnos unas sugerencias para cómo preparar nuestro pavo, ok? En esta foto fue un pavo que yo preparé con especias y lo adorné con pétalos de rosa, ok? Que previamente, obviamente, lavé y desinfecté. Tenemos el picadillo agridulce, unas papas, no, aquí están las papas, perdón, papas al cilantro y estos fueron, creo que daditos de queso, ok? Es que ya tiene varios años que ve esta foto, como cuatro, ok? Bueno, este pavo yo lo inyecté desde 24 horas antes con jugo de naranja y con un poco de vino blanco, ok? El de tu preferencia, ese está bien, ok? Es, digamos, una taza de jugo de naranja y media taza de vino, porque el vino blanco, salvo que compres el afrutado y dulce, usualmente es muy seco, entonces, pero si a ti te gusta ese sabor, está excelente. Yo aparte le puse a esta mezcla sal, pimienta, orégano y le puse un poco de cilantro finamente picado, que es lo que vemos aquí, ok? El cilantro finamente picado y la otra parte, esa no la inyecté porque hubiera tapado la aguja, le inyecté nada más con todo menos el cilantro, ok? Y ya para glasearlo por encima, si ocupe el cilantro para que le diera cierto color, de hecho si se fijan aquí también le dejé unas ramitas y queda la verdad muy muy sabroso, ok? Y embarré todo mi pavo por dentro y por fuera de margarina con sal, para que le diera más sabor, ok? Al inyectarlo, obviamente tu charola se va a impregnar, se va a negar de la mezcla que le acabas de poner, entonces yo te sugiero que estés también volteando el pavo, aun cuando lo estás marinando, porque independientemente de que lo inyectes, si queda nada más todo el asiento con la marinación, con la marinada, ese lado va a quedar con muchísimo más sabor, entonces lo estás volteando y entonces queda más completo el sabor, por supuesto, del lado de la pechuga, déjalo reposar mucho más tiempo, porque ya sabemos que la carne de la pechuga es un poquito más seca y desabrida, ok? Entonces yo así fue como lo preparé en esa ocasión y queda muy rico. Ahora, el que a mí verdaderamente me encantó y ya desde ahí ya no volví a moverme, fue esta forma de preparar el pavo, aquí igual estas papas me encantan, las papas cambray, preparé rajas con crema, el picadillo agridulce, capirotada y ocupé de salsa, salsa tipo nogada, las personas que son de México sabemos que la salsa de nogada es para los chiles de nogada, es una salsa a base de nuez, en otro video les pondré la receta completa de lo que es la nogada y los chiles de nogada que la verdad, no por presumir, pero toda la familia se chupa a los dedos, ok? Bueno, este pavo lo preparé con una mezcla que escuché hace años, 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 en radio, en W Radio con Marta de Baile, que Gitele Cherlinsky nos daba la receta de que ella resulta que aparte de ser terapeuta y todo esto, ella también fue chef y ella recomendaba que ocuparas leche y cerveza, entonces esa parte es igual, es la leche y la cerveza, lo inyectas, igual lo marinas como les acabo de mencionar, ya el de naranja y vino, y queda delicioso, 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 desde que lo hice así con la leche y con la cerveza, la verdad no he cambiado, antes de eso ya había probado el de naranja, hay uno que te venden que viene para marinar precisamente, que se llama, creo que, bueno, no vamos a decir marcas, pero este tampoco me gustó mucho, pero esta de leche y cerveza le da un toque delicioso, la carne queda más blandita, más jugosa, bueno, queda delicioso, de igual manera lo unto por fuera y por dentro de la margarina primavera, le estamos dando vueltas, yo lo dejo marinar desde 24 horas antes, y bueno, otro tip que les puedo dar sería que dejes tu pavo tapado, esta es la charola del pavo obviamente, lo dejes tapado con su papel aluminio, el tiempo que se ha requerido dependiendo del pavo que compres, de los kilos y bueno, de tu horno, por eso no les doy tiempo específico, porque puede variar desde 2 hasta 4 horas, pero bueno, el tiempo de cocción que necesite, el tipo de pavo que compraste, lo dejas así tapado con el aluminio, y ya que esté bien cocido tu pavo, le quitas el aluminio, y entonces ya lo dejas a que se dore, y así queda con ese dorado tan delicioso de la parte de la piel de encima de tu pavito, y le des la vuelta, y la verdad queda delicioso, ok, bueno, no quería dejar pasar estas siestas, sin darles este tip porque la verdad me encantó, la verdad como les digo desde que la escuché a Aguita Lecherninsky que dio este tip del pavo con la marinación previa de leche y cerveza, me encantó, algo que si les comento, que la cerveza no vaya a ser amarga, no vayan a ocupar la Negra Modelo, o la Nochebuena, que son cervezas muy amargas, que sea de preferencia una cerveza clara, ok, bueno, les mando un besototote, espero que les quede deliciosa su cena, y que se la pasen muy rico, un beso, bye